Amén, es una palabra de origen semítica que suele introducirse como así sea, con sentido aprobatorio o así es, como señal de reafirmación, por ejemplo de la fe, empleada en el judaísmo, posteriormente adoptada por el cristianismo y después por el islam. Esta palabra es una de las aclamaciones litúrgicas más frecuentes y se utiliza generalmente como fórmula para concluir las oraciones.